¿Nos recuerdan que los crímenes del imperialismo no tienen fronteras? Que todos pertenecemos a la misma familia humana y que nuestra lucha es universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se profundiza, se hace más consciente, se hace más fuerte. Gracias por ver el video. Por eso el dolor es de todos. Él es de todos. Pero la invencible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra fuerza. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla.